Muy buenas chavales, Acaramelo y estamos en Quantum Break Sofía Amaral, Martin Hodge En fin, Martin Trampillas Seis años Pero entonces, ¿por qué ese dron iba dirigido hacia ella? En plan, para matarla, ¿sabéis? No tengo ningún sentido, vaya ¿Cómo la mierda se ha ocurrido, Martin? ¿Cómo es posible que se ha logrado la tomar? Paul, es tu enfermedad hablando Estoy en tu lado No, 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 no Lo dicho, me parece muy raro Ese dron ahí que vaya hacia, ¿sabéis? Que vaya hacia No sé, hacia ella, no sé Súper raro todo O sea, no hay ningún dron que vaya mal Y de repente uno, sí Y es ese que va a explotar contra la doctora ¿Es la vida en un estado de activación? Ella está tratando de convencer a ti que la plana es mal ¿Por qué? ¿Para que te acelerar a esto? ¿Para que hacer un error? Las personas que te oponen Ella podría ser una de ellas Ella no Vamos a verlo, compañero Vamos a ver que podemos... Uy, perdón ¿Qué posibilidades tenemos? A ver las posibilidades Miraremos ambas Para ver cuál es la mejor Vale, mostrar a Maral ¿Por qué? Quiero mi amor ¿Por qué? Martin ha sido mi acelerador de los años ¿Por qué? ¿Por qué? Empecé a preguntar si eso hubiera un error Sofía es loyala Ella siempre ha sido loyala No creo que podemos confiar La forma que ella miró la countermeasure como que ha visto antes Ella sabe lo que hace Y además que está enamorada Según se ve está muy enamorada O eso parece la verdad Sofía de O sea, doctora Amaral de esta valla Sinceramente, si me dan a elegir Entre quedarme con Amaral o quedarme con Hatch Prefiero quedarme con Amaral porque Tenemos algo Al menos ya tiene algo personal con nosotros Nos ha salvado la vida Sin embargo, las razones que nos dan hacia Hatch Pues son bastante malas, sinceramente Así que vamos a confiar en Sofía Porque es así, no me engañaros Digamos enamorados, ¿vale? I think she's been good I'll trust her judgment We need to analyze these figures And make final preparations To activate the lightboat protocol At once Fine I'll take the laptop To the science department No, I think I'll do that myself I see Sir Put people on Mr. Hatch I want constant eyes on him Yes sir, you got it We pulled some images from the security cameras We've identified Joyce's accomplice She's Beth Wilder One of our mid-level operatives Her My god, she's been with us all along She's working with Jack Where is she now? Unknown, but we've got a kill team tracking her Oh She can't be killed, not yet Find her And whatever Mr. Hatch does I want to know about it Don't screw this up Oh, mama Se ve a lo que me refiero Con esas dos hipótesis It was the first time I'd heard her name But she had been there in the past Hmm When it all started She had been there the whole time Working against me from the inside And she wasn't the only one Hmm Sabes, en plan Si me dan el giro entre La izquierda y la derecha Es en plan Hmm Vale Ninguno de tus amigos está de acuerdo con tu decisión Vale Casi el 70% de la gente a nivel mundial Está de acuerdo conmigo Peliculita No sé, hay bastantes cosillas que se me acaban Pero bueno A ver qué tal Time ends Vamos a ver un pequeño resumen De todo lo que ha ocurrido hasta ahora Uy, es muy guapa Sofía De verdad no me acordaba esto Aquí es donde Aquí el El traidor se fue Quedándole a ella ahí Abandonada Fíjate, pese a que lo salvamos ¿Sabes? Pese a que le salvaron Vaya Deja de hacerlo a ella Se pira Hmm Hmm Vale, así que sí Empieza de nuevo Quantum Bride Decepción ¿Eso? Decepción Vale, está bien 17 horas después De la fractura del tiempo Me imagino La cámara grabando eso Ese plano Ahí en plan desde arriba ¡No me caigas! Nah, siempre me sería la cámara Puesta en algún Tipo de brazo ¿Qué chivato, eh? ¿Qué chivato, eh? I don't even know What the lifeboat protocol is It's a sanctuary Designed to shelter A list of products Essential personnel To weather the storm Until they can develop A solution Essential personnel Hmm Tú no I mean I'd be on that list, right? Not in the policy Institute, Jordan Hmm He's failed to see The value of his own people Too consumed with Grand ideals And delusions You know what I find To be the most Terrifying notion Of this planet The idea Of God Simply the idea A being with that much power The ability to take And give so freely That kind of control But you'd be feared Not worshipped Yet people believe in him Just as people believe In Paul Sewell See What's so scary About God Is in his control But whether If he ever lost it Paul Sewell Has become unhinged Sean He's triggered a catastrophe He has the chance To fix it But he's choosing not to He's choosing To let things end The end of time And this is where We come in We risk too much He's leaving the keys To the kingdom Of one man's hands We need insurance There's something Called the CFR It's a crucial key To our survival And must remain safe But as long as Paul Is the only one With access to it It isn't Madre mía Está poniendo en contra Pero que te cagas Access to the CFR I would take over Get the monarch Back on track And once I do Restructuring It would be in order Restructuring That would See you Hmm It's my right hand I'd be on the left Absolutely Es que este pobre secreto Es tontísimo La verdad Pero como te vas a poner Tu mano derecha Si te acaba de conocer No se ve hasta Hace 10 segundos Que existías No se ve hasta No se ve hasta Hace 10 segundos En esa especie De situación De situación Que no se puede De nada 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 Tontísimo Bebe hombre Bebe Si I put the island In lockdown But the pump house On the west side Has old supply Tunnel that runs Beneath the bay No one knows about it You can go And see Time is every essence Charlie You better get to it Commander Davis Head to the perimeter We're moving forward Da 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 I need certainty I initiate the protocol There's no going back Mr. Serene Something like this There is no certainty We've never done with it before How long We've been running Dr. Amaral simulations It's hard to say Without her to confirm But just give me a time The Joyceville could collapse Within 8 hours Wow Mr. Serene If you're going to proceed Now will be the time to decide What? 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 Well, for that regla Si yo disparo una bala, se quedaría en el mismo sitio donde yo la he disparado No hacia donde va a ir, ¿no? No sé ¿Sabéis? Yo he dejado eso Porque gravedad debería caerse Al igual que la gravedad de las balas Va a hacer el punto de impacto por Por la fuerza, vaya ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Estás llamando? Toda la nube la ha pegado ¡Pah! ¡Suscríbete! Tened en cuenta que desde el principio hasta ahora Han pasado 17 horas solamente O sea, 17 horas en las que ha ocurrido todo prácticamente, no sé Parece una locura Perdón, aquí el chivato ha llamado a Hatch, ¿vale? A trampillas Para contarle todo Para que escuchara todo, vayas ¡Chivato! Tiene cara ratón ¿Veis que son los difíciles de ahorrar, tío? ¡Wow! ¡Wow! Sabía que no tenía que fiarme de este Como siendo, digamos, Paul Sören Este hombre era de más importante como para ser simplemente alguien secundario, ¿sabes? No, amigo, no Tú eres más que eso I've venido a free you, my friend It's... It's... No suenan ni los cristales Tú, estás pensando en los cristales Y no suena Este hombre es una maravilla Ha servido Madre y menos Nos van a quedar con toda esta intriga En serio Cabrón Ya tenemos Enemigo Joder Antes era bueno Una persona sin más Pero cabrón Tío Voy a empezar el chalequito ¿Y salud? Una luz Tan extraña Una luz púrpura A ver qué vas a hacer ¿Le pegas a uno o qué haces? Yo como se nos corría Hostias Qué miedo Qué miedo Lo corre Yo Yo ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Nos estamos con el Monarco! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No me voy a llamar! ¡Suscríbete! ¿De qué se? ¿De dónde? ¡Suscríbete! ¡Apum donar! ¡Apum no! ¡Kицum sucríbete! Joder, es que el tiro la pegado Si Se da cuenta Pegale, pegale, pegale Toma, ostia, pensaba que iba a ser una hostia, pero no Anda Anda Qué fuerte, tú No creo que haya muerto Aunque sí que es cierto, si mal no recuerdo Casi hubo esta zona, zona del pecho, zona del corazón Vaya No sé si desde delante o desde atrás Porque tiene sangre atrás Bueno, así en el hombro Estaba bastante arriba Grande, grande este chaval aquí La pistolita Por si acaso Le he cortado el cuello, pero Tres tiritos después de muertos Nunca vienen mal Tres tiritos después de muertos Tres tiritos después de muertos ¿Sabes lo que esto significa? No sabes por seguro ¡Soy un muerto! 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 a visitar por lo que pensaba que era perdida minutos antes de la explosión mirad mirad el hombre más inteligente que yo sé se acercó a mi amor oh ¿qué estás planeando? Sofía es loyosa ella ha llegado dentro de mi cama siempre ha sido loyosa tienes que pensar en esto si la fractura está sucediendo ahora le doy esto a ella que pereza de contraseña calibrando el protocolo salvavidas botes salvavidas no 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 ¿Dónde? 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 Emelia, dame las guárdicas. Dame las guárdicas. Emelia, escucha. Por favor. Esto no es como sono. Esto no es como... Estame tellinglo, nunca sentí mal haciendo esto. Nunca sentí mal haciendo esto. Pero es lo único que sé cómo hacer. Y cuando me regreso, no me lo podría encontrar. No me lo podría encontrar. En Monarch, ellos encontraron eso útil y me trajeron a trabajar. Y yo swear a Dios, no podía estar, no podía estar sola. Así que todos los días y los días, yo me viajaba a la calle, porque eran las dos noches de la barra, y ella no estaba en la escuela. Y yo me decía cada noche a preguntarme. Me llevó un año. Aquí, Emily, si Monarch, si me dieron estructura, tú me dieron la base. Yo lo hice para proteger a ti, yo lo hice para proteger a nosotros, a nuestra familia. Yo lo hice para proteger a nuestra familia. Y Emily, después de escucharme, algo terrible está ocurriendo, y yo te explico en la camino, pero tenemos que ir. Tenemos que ir ahora. No, no. Si te lo hicieras, si te lo hicieras, si te lo hicieras, te protegerás. Por favor. Por favor. este es mi. Es mi. Sí. Es mi. Vamos a ir. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé, se están pegando ellos dos ahí, o sea, su marido contra un desconocido, y luego se enfada con él, es en plan, no sé, y si lo llega a matar no se enfada, en plan, si le mata a su marido no se enfada, no sé, ha sido un poco random, sinceramente, me ha quedado un poco con el culo abierto, la verdad. Pero bueno, es que chavales, un placer, un bello desgrace, nos vemos en el siguiente capitulito que está visto, muy interesante. ¡Adiós!